¡Hola a todos! ¡Aquí Pucos Radio y Vadi! ¿Qué tal van esas colecciones? Espero que super bien Tiene que ir coordinao Gente, hoy tenemos un vídeo especial Hoy tenemos un cambio de setup Porque básicamente hoy necesitamos mucho espacio Para lo que se viene Se viene una cosa grande Como muy bien habéis leído en el título del vídeo Sí, gente, YouTube nos ha regalado Una cosa muy especial ¿Y por qué digo esto? Porque después de casi dos años De vida como YouTuber Pues es mi autorregalo He podido conseguir esto gracias a YouTube, gente Esto lo ha pagado San Google Les preguntaréis, es un Funko, son dos Funkos Son tres Funkos, está aquí, ¿vale? No leas Porque Cristina no sabe lo que es No tengo ni idea de lo que es Por ahí, por ahí Gente, SciShow ¿Tú sabes qué? Cristina, que no estás No sé qué es Es una marca que hace estatuas Hace figuras, lo he comprado Porque sé que es algo que me va a gustar a mí Sé que es algo que le va a gustar a ella O sea, yo quería algo, ¿vale? Algo Al estar en casa Nos gusta a los dos ¿Vale? No solo Funkos, Funkos, Funkos Con esto no me he equivocado Mirad el tamaño de la caja, por favor Mirad el tamaño de... Hostia, es un cuchillo Mirad el tamaño de esto Es que es enorme La meditima es que... No mires Pesa un montón El tamaño de la caja Se ha liado, la verdad Un poco Empuja Jesus Christ Qué emoción Ya puedo mirar No tengo palabras ¿Qué pone aquí? ¿Qué es? ¿Star Wars? Star Wars Sí Star Wars ¿Qué es? ¡Qué grande, tío! ¿Pero qué es? Mirad lo que pone para esto Es de Mandalorian No mides, eh Esto no lo mides Es importante que no mides Vale, a ver, vale Tira esto por ahí ¿Puedes intuir lo que hay viene en el interior de esto? Algo de Star Wars Un Mandalorian Es un Mandalorian ¡Oh, Dios mío, ¿qué es? Oh, my goodness Jesus Christ A ver, un segundo Ya puedo No, no puedo Está bien What? What? Oh, my God Vale, ya puedes mirar Ana, qué caja más bonita Qué guay, ¿no? O sea, toca la caja Es nota premium, ¿verdad? Seta Buena mierda Atrás Mirad qué chulo Qué chulo Ah, qué guay, eh Es brutal, eh Seguramente vosotros ya sabéis lo que es Cristina todavía no Y estoy seguro de que no se os espera Que os vienen por aquí con el logo del Mandalorian ¿Entendéis ahora por qué hemos venido a la mesa, no? ¿Por qué? O sea, vaya show Unas instrucciones Unas instrucciones ¿En serio? Enhorabuena Miembro del clan Y felicidades por adquirir The asset Dice... Sí, no sé, eso pone Permiso para compartir estas imágenes Uy, va, coño, que estoy aquí detrás Qué bien, qué divertido Cómo me gusta Eh El corchito, niña Esto pesa mucho Pone Atención Cuidado al montar Tiene ahí con el sello ¡Por Dios! ¡Llegamos, vamos, llegamos! Vale, ya puedo Por favor, necesito saber ya qué es Quiero ver tu cara cuando veas lo cayendo Ay, por favor Ay, por favor Ay, qué bonito es Vale, vale, vale Vamos a empezar por la base Guau Cómo pesa la virgen Imita como una especie de... De como típica nave, ¿no? Por debajo viene The Mandalorian The Child ¿Sabes qué es? Es 1-1 Como 1-1 Que es escala real Que así se supone que es en la serie ¡Ah, en serio! Fijaos, qué chulo Qué bonito, por favor Qué guay Viene deja tu... Mira cómo pesa, eh Guay, es que es esto lo que pesa, eh Atención Viene Con su bolita de entrenamiento ¡No! Es la bolita de la nave La bolita de la nave De las cambios Qué guay ¿Qué tal por aquí? Qué chuli Porque esto es magnético Es decir, le va en la mano Qué chuli No lo pierdas Por favor, sacalo de ahí ya Voy a verlo Voy a verlo yo primero Parece un bebé ¡No! No lleva nada más, ¿vale? En la caja no hay nada más Y gente ¡Ay, que tiene pelo! ¡Ay, ay, ay! Que tiene pelillo ¡Ay, mira el pelo! ¡Qué pelo! ¡Ostras! Esto es una pasada ¡Qué chulo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Déjame cogerlo ¡Mira! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no me digáis! Esto es... ¡Ay! Es mi bebé ¡Ay, qué bonito! ¡No! ¡Ay! Se quedan así de cerca Yo lo había visto en... En plan... En la tienda ¡Fijaos! ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Es precioso! Tiene pelillo ahí Es que tiene los cuatro pelos de la... Igual, ¿eh? Que la serie... ¡No! ¿Y la bola? La bola... Pues te la he dado antes La bola, en teoría... Va rígido, ¿vale? Va rígido... Y en bolas... Mirad... Esto, por favor... Es que el pelo... Es que el pelo... Yo no sé si se aprecia en la cámara, pero es que... ¡Ay, por favor! ¡Qué cosilla! Es el peli... Igual que tiene en la serie... Igual... ¡No! ¡Ay, por favor! No me digáis... No me lo creo... ¡Qué cosa más bonita! ¡No puede ser! Es que en cámara no se aprecia nada... ¡Qué tacto! Es como... Plástico... Durante, ¿verdad? Los ojos son una pasada... Los ojos son una pasada... Es rígido, ¿no? O sea, esto no se mueve... No... A ver, coge la bolita... Ponlo ahí en la manita... No, yo creo que es en la otra, ¿eh? ¿En esa, no? ¿En la otra? En esta, sí... En esta tiene... Aquí... Y mirad la bolita... ¡Ay, es precioso! No... No me lo puedo creer, tío... Es que es igual que el de la serie... Igual... ¡Pues, tío, a dar pelo! Miradle el pelo... Es que es como el de la serie... El pelillo... ¡Ay! Pues los ojos, tío... Los ojos son una pasada... Por favor... Tiene con su pupila... Con su iris... Por favor... Mira, llevan rosadillas las mejillas... O sea, no sé ni qué decir, ¿eh? De verdad... Está genial hecho... La chaquetilla... Se abre... Lleva cremallera... ¡Ay, por favor! Las vergüenzas del bebé... Por aquí... La barriga... No me ranas... No parece... ¡Está! Acertado, no acertado... Es una pasada... Me encanta... Es que es increíble... Está súper bien hecho... Esos dedillos de pollo... Es que fíjate... Esos dedillos son como de gallina, ¿no? Otros dedos como las gallinas... Cosa más bonita... A mí me ha asombrado el pelo, ¿eh? Vamos a metarlo en la base... En cámara... No le hace justicia, ¿eh? O sea, no hace justicia... La barbaridad que es esto... Tiene muy buen de detalles... Es como estar con el de la serie... Es que tiene como la miradilla... Mirándote arriba, ¿verdad? Como diciendo... Los ojos son una pasada... Está súper bien hecho... Dame comida, mamá... Cosa más guay... Me encanta el detalle... De la chaquetilla y tal... Es que está clavado... Hasta los rotos de la chaqueta y todo, ¿eh? Es clavado... Es como estar con el de la serie... ¿Y es así? ¿El tamaño de la serie sería así? Sí, sí, claro... Es que fuerte... Esa cosilla... Tío, qué guay... Oye, los ojos son una pasada, ¿eh? No, nada... Gracias, YouTube... Pero esto es otro nivel... Esto es una pasada... Es next level, ¿eh? O sea, esto... El nivel de detalle es increíble... Esto me da un poco de miedo... Porque abre una puerta... A cosas que no deberían entrar... Esta puerta no la abra... Sigue con los pulgos, por favor... La pintura... Es increíble... Mirá... El pelillo... Por aquí arriba... Y los ojos, tío... Me encanta la expresión... Y los papillos estos... Los moforitillos... Es que está exactamente igual... Sí... Va... Sa... Dar... O sea... Guau... Es que dices una figura... No... Esto no es una figura... No, señores... Esto no es una figura... Es que es casi como un coleccionable de la película... No sé... Yo es que estoy flipando... Lo había visto en tienda... Pero claro, es que no es lo mismo tenerlo tú... Sabes... Tenerlo en las manos... Tenerlo y disfrutarlo y... Tocarlo, tío... Sí... Sobre todo el tocarlo... Es decir... Es que está aquí... Mira que he sacado grial... Es un poco... Normalmente me suelo quedar ahí en shock... Que no sé ni qué decir... Pero es que esto... No tiene nada que ver... No tiene nada que ver... Pues tiene la bolita aquí... Vale... Yo básicamente uso la puerta... Y la agarra... La agarra... Porque va imantada... Y es brutal... O sea... Es que... Son... Son... Cosas... Es que tengo redillo y todo... Es que no tengo chaquetas tan buenas... Yo he visto con aragos... Tío... Comparado con esta chaqueta... Que me lleva en mi vida... Te lo juro... ¿Sí o no? Esto no es de pura... Madre mía... Tío, qué locura... Es que es increíble... Yo no sé ni qué... La logradísima es... Es lo más loco... Que he enseñado en mi canal... Es que esto es para mirarlo y ya... ¿Sabes? O sea... Es que no se puede describir... Es... Para mirarlo y tocarlo... O sea... Si alguien se lo está preguntando... No es articulado... ¿Vale? Es una estatua... O sea... Es estatua como tal... No podéis subir los brazos... Ni hacer como que... Diciendo que te coja... Una pena... Pero... Primero que he hecho... Mirad... A ver si se pone los brazos así... Para agarrar... No os podéis ir de este vídeo... Sin darle un buen like... A Grogu... O sea... Eso es así... Es que... Es que... Esto es de otro mundo... Suscríbete si no estás... Porque gente... No lo sabéis... Pero tengo tres cajas sin abrir... Llenas de funkos... Y triales... Se vienen más cosas... Y locuras... Absolutas de funkos... O sea... Tú no lo sabes... Pero yo ya te lo digo que sí... Ya me lo sé... Ya me lo espero... Cualquier cosa... ¡Aaah!